Voces Latinas es brought to you by TARA, a better way to get there. 419-243-7433. TARA, la mejor forma de llegar allí. Hey amigos, nuevamente bienvenidos a Voces Latinas TV Magazine Show y aquí como siempre disfrutando de Midwest Latino Fest, aquí con Voces Latinas. Y ahorita estoy acompañada de su Nuevas Cuevas, quien está representando Nueva Esperanza, que es la primera cooperativa latina del Estado de Ohio. Para que vean, primera cooperativa latina del Estado de Ohio. Eso me gustó mucho, cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, en primer lugar estamos muy orgullosos que Toledo fue seleccionado para tener la primera cooperativa latina y esto significa que aunque es abierta para todos, ¿verdad? Este, ayudamos mucho a la gente latina, especialmente la gente que no tiene todos sus documentos, que tienen quizás el IT number o la matrícula o este tarjeta de lector o pasaporte. Este, hacemos préstamos también a esa gente. Somos una cooperativa bilingüe, aunque yo no lo hablo muy bien, pero siquiera me hace entender. No, no, qué pena, pero tu español es muy bueno, excelente. Gracias, gracias. Este, al momento hemos dado más de 160 mil dólares en préstamos en la comunidad de Toledo, en el Estado de Toledo. Oh, wow, esto es increíble. Es decir, tú me estás diciendo que gente que definitivamente no tiene todos los documentos pueden ir donde ti y decir, por favor, suba, ayúdame, necesito esto. Exacto. Muchas veces era el temor de ir a un banco o a otra cooperativa. Nosotros estamos para ayudarle, ya sea componer sus casas para inmigración, préstamos para inmigración, préstamos para carro, préstamos para vacaciones, quinceañeras. Oh, wow. Este, y ayudamos mucho a la gente que no tiene crédito, absolutamente nada, pero son dueños de casa. Exacto. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, pues con algo tienen que garantizar. No necesariamente, los préstamos que ofrecemos al momento son de firma hasta 5 mil dólares y luego de carros también podemos ir hasta 25 mil dólares. Esto, amigos, es increíble, así que tomen ventaja de esto porque definitivamente muchas veces la gente se cohibe de hacer grandes cosas como lo acabas de decir, comprar una casa, un carro, la quinceañera de su única hijita y no pueden. Entonces, me tocaste un tema muy interesante que me hablaste de algo de inmigración, o sea que ustedes prestan a la gente que quieren estabilizarse aquí o adquirir un estatus aquí. Exacto, nosotros prestamos para que, este, soporten, ¿verdad?, las finanzas para poderse hacer, este, inmigrantes o sacar sus, ¿verdad?, sus, este, como se dice, sus papeles o para estar aquí. Y simplemente lo que tienen que hacer es abrir una cuenta de ahorro con nosotros con mínimo 5 dólares. So, este, estamos para ayudarle, estamos aquí en la comunidad, estamos localizados en Broadway, este, en frente de Sofía Quintero temporalmente, pero estamos abiertos los lunes, los miércoles y los viernes, este, y también el primer sábado de cada mes. ¡Wow! Una preguntita, Sue, muy importante. Amin, tú hablas de iniciar una cuenta con 5 dólares, ¿después de qué tiempo y de cuánto de ahorro pueden ustedes emitir un préstamo? Porque, eh, pienso yo que es muy importante saber eso. Inmediatamente, hasta pueden venir a sacar un préstamo y nosotros no le exigimos, si el préstamo por alguna razón no se, no se lleva a cabo, no se aprueba, tenemos un comité, este, no los vamos a exigir que tengan una cuenta. Claro, si lo acepta el comité, entonces quisiéramos que sean, que sean miembros. Bueno, déjame decirte, Sue, esto que están haciendo ustedes con la comunidad latina, esto es magnífico, aunque quede claro, amigos, que no solamente son para los latinos, ¿correcto?, es para el general? Es en general, para todos, you know, de habla inglés, nomás no habla en francés, ¿no?, porque... Seguramente, seguramente. Entonces, amigos, ya saben, si ustedes necesitan un préstamo, necesitan ayuda financiera, solo venga a Nueva Esperanza Cooperativa Latina, se contactan con sus cuevas y definitivamente ella les ayudará a adquirir este préstamo. Dame un teléfono. Muchas gracias a Voces Latinas, pon este. Bueno, por supuesto, siempre estamos aquí para comunicar lo bueno que está pasando aquí. Un teléfono, Sue. Es a 419-720-9530. Bueno, ya ustedes saben, amigos, a comunicarse si necesitan ayuda financiera aquí a esta nueva institución, Nueva Esperanza, que seguramente les va a ayudar, les va a ayudar a conseguir su sueño. Aquí quedamos con más, entonces, Sue, a disfrutar. ¿Qué tal? No, antes de irnos, ¿qué te ha parecido el Nuevo Latino? No, es excelente. Todos los que no están aquí o no vinieron... Pero apenas comienza la rumba. No, todavía no comienza. Exactamente. Entonces, amigos, quedamos con más aquí en Voces Latinas TV Magazine Show.